En una isla que no llega a 77 mil kilómetros cuadrados, convergen República Dominicana y Haití, dividida por una franja fronteriza que en ocasiones sus habitantes viven momentos de tensión a causa de conflictos violentos que impactan a ambas naciones. Sin importar mucho los años que pasaron y los que vendrán, Haití siempre será Haití, estará al lado de República Dominicana por una eternidad y sus problemas, de una forma o de otra, salpicarán hacia el otro lado de la isla. Víctima de una naturaleza que se ha mostrado poco complaciente con el vecino Haití, en el 2018 el primer pueblo de negro libre en América no se escapó de la furia de la tierra y un sismo de 5.9 grados en la escala de Richard mató por lo menos 12 personas y más de 200 resultaron heridas. Haití, el país que el presidente de Estados Unidos Donald Trump define como un hoyo de mierda, vivió momentos de agitación social en el 2018, donde tuvieron repercusión en el territorio dominicano. Los conflictos entre los dos países comenzaron temprano y para el 20 de febrero de este año fue asesinado el agricultor Julio Reyes Pérez, de 66 años de edad, y su esposa Nereida Urbáez, de 55 por nacionales haitianos que lo descojaron de una motocicleta en la provincia de Pedernales. Eso desató la furia de dominicanos que obligaron a los extranjeros a abandonar esa demarcación. Tras identificar y apresar a los nacionales haitianos Wilkin Novil, Luis Bond y Yedilay Novil, la provincia de Pedernales volvió a la normalidad. También en el pasado mes de julio el pueblo haitiano vivió una profunda crisis que repercutió en la línea fronteriza, provocando la movilización de más de 6.000 militares para resguardar la línea divisoria de unos 380 kilómetros. Durante las violentas manifestaciones contra el alza de los combustibles se llevaron al primer ministro, Yagulay Lafontaine, con todo y su gabinete, sin antes dejar varias personas muertas. Otro caso que estremeció a República Dominicana fue el presunto secuestro por parte de haitianos en la frontera con Dajabón, de nueve dominicanos, entre ellos tres médicos que tuvieron que hacerse pasar por norteamericanos para preservar su vida. El rapto que ocurrió en noviembre y se conoció por la denuncia que hizo el cardiólogo Pedro Ureña. Cuando el alegado secuestro de los médicos criollos se enfriaba, la Fiscalía de Puerto Príncipe calentó la pista y anunció que congelaba más de 30 cuentas bancarias, incluyendo varias de empresarios de República Dominicana, por alegada corrupción en la reconstrucción de Haití. Pero la medida fue dejada sin efecto 24 horas después, previa aclaración de los afectados Manuel Estrella, Micalao Bermúdez, Félix Bautista, entre otros. Ya en la reta final del año 2018, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití denunció que bandas armadas asesinaron a 59 personas en Puerto Príncipe, incluyendo seis niños y 16 mujeres. En materia de negocios, durante el inicio del 2018, las autoridades haitianas hicieron lo que hacen todos los años y con cierta frecuencia restringieron el comercio con sus vecinos, creando problemas hacia ambos lados de la frontera. Haití vedó 33 productos criollos, entre los que estaban huevos, pollos, plátanos, lineos, lechugas, zanahorias, tayota, coco, embutidos, jugos y otros, que se comercializaban lunes y viernes en la Feria Fronteriza. Para el último trimestre del año, estallaron más protestas generadas por grupos que exigían transparencia en el manejo de los fondos del programa PetroCaribe, implementado por Venezuela en la región. El balance de nuevo fue de más muertos y heridos y el comercio entre haitianos y dominicanos se vio reducido a su más mínima expresión. Esta merma en el intercambio comercial entre dominicanos y haitianos causó estragos en la frontera sur y este, donde se realizan mercados binacionales. La parálisis en el comercio dominico haitiano generó preocupación en el sector empresarial por ser Haití, su principal socio comercial, y que debido a la estela de violentas protestas que dejaron al menos 11 muertos y decenas de heridos en la vecina nación, vieron caer los beneficios económicos de las exportaciones de productos criollos, que se encontraban varados en la franja fronteriza. Desde República Dominicana se envía al menos el 10% de las exportaciones globales al pueblo haitiano. También en el 2018 el gobierno dominicano extendió el plazo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros para que los más de 250.000 extranjeros beneficiados presenten su solicitud de renovación o cambio de categoría y su categoría migratoria ante la Dirección General de Migración. Los extranjeros inscritos para regular su estatus migratorio corresponden a más de 116 nacionalidades, siendo de nacionalidad haitiana la cantidad de 282.536 solicitudes, equivalente a un 97.8% del total de inscritos. También durante este mes de diciembre, otro torbellino estremeció a República Dominicana con la propuesta del pacto migratorio auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas, firmado en Marruecos, y que el gobierno ante la presión de diversos sectores de la sociedad no fue signatario. El presidente Danilo Medina dispuso además que el gobierno dominicano no participe en la conferencia interinstitucional donde se rubricó el polémico pacto.